Es presentado por, en Santa Mónica, consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova, garantía total para el bienestar de su mascota. Informe RCR presenta Tictulares de la mañana, con Pedro García Otero. La mañana, con Pedro García Otero. El mundo, información, justamente del mundo, mucha información internacional en la jornada de hoy. Y, por lo menos, a juicio de este que está aquí, que todas las mañanas le hace este programa, o casi todas, ofrezco mis disculpas por no haber venido ayer. Tenía un compromiso médico muy temprano. La noticia del día tiene que ver con, o una de las noticias del día tiene que ver con la cumbre de las Américas. Y, justamente, dentro de esa cumbre de las Américas, que casi 14.000 venezolanos, dentro de una caravana de 50.000 personas, que va a tratar de tomar por la fuerza el sueño americano de llegar a la frontera y cruzar, como pueda, para los Estados Unidos. En Tapachula, hay unos 50.000 migrantes varados, según Villagrán. Vamos a ver quién es Villagrán, quien aseguro que los más pobres son de Venezuela, porque los de Haití, al final, deciden quedarse en México. La caravana migrante saldrá el 6 de junio, es decir, salió ayer, en teoría, justo el día en que comienza, en la ciudad de Los Ángeles, California, en la cumbre de las Américas. Nueva caravana de migrantes hondureños. Bueno, esto está escrito, pareciera con los pies. Javier Evaristo, migrante de Venezuela, indicó que no se dieron las condiciones para los trámites migratorios, y dijo que este viernes rebasaron los 14.000 migrantes registrados para salir caminando. De ellos, unos 11.000 son migrantes venezolanos que se organizan en el sur de México, Dios mío, de verdad. Para salir en caravana el próximo 6 de junio rumbo a Estados Unidos, los viajeros denunciaron que el gobierno mexicano obstaculizaba su tránsito por el país con requisitos administrativos. Los migrantes están a la espera de que las autoridades migratorias les otorguen visas humanitarias para transitar con seguridad por territorio mexicano, dijo el activista Luis García Villagrán, lo que hoy se está viviendo en Tapachula, es un éxodo de migrantes venezolanos. El 70% de los 50.000 migrantes que tengo anotados pertenecen a un grupo vulnerable de venezolanos. García Villagrán dijo que la estrategia del gobierno de México de mantener al migrante en el tapón de la frontera sur le generaba problemas a la ciudad de Tapachula. El gobierno mexicano autorizó el avance de al menos 14.000 migrantes que esperan en esa ciudad fronteriza hacia otras localidades del país con vistas a agilizar los trámites migratorios que le permitan continuar su trayecto hacia Estados Unidos. Y yo he seguido leyendo esto. Voy a tirar la computadora por la ventana y voy a irme a Bárbula a vivir para allá. Qué mal escrito está eso. Noticia del día también. Noticia que rompió el celofán ayer. El asesinato del ministro de Medio Ambiente de República Dominicana en su propio despacho a manos de un amigo. Asesinan a tiros en su despacho al ministro de Medio Ambiente de República Dominicana. El ministro de Medio Ambiente de República Dominicana, Rolando José Mera, fue asesinado este lunes a tiros en su despacho, confirmó el gobierno del país. En horas de la mañana el ministro perdió la vida al ser atacado en su despacho con un arma de fuego. Informó en un comunicado de la presidencia de la República. Jorge Mera, de 55 años, era hijo del expresidente Salvador Jorge Blanco. La presidencia identificó como autor del ataque a Miquel Cruz, un amigo personal de la víctima. Cruz ya fue detenido. Los motivos del hecho se encuentran bajo investigación. Indicó presidencia sin dar más detalles. La familia del fallecido también emite un comunicado en el que explica que Jorge Mera había residido en su despachoso asesino, de quien confirmó era un amigo de la infancia. Los parientes cercanos expresaron su confianza en la investigación, agradecieron las muestras de apoyo y aseguraron que perdonan al autor de los hechos clavos. Qué raro está esto. El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, expresó su pesar en un tuit. Descanse en paz, querido amigo, pero vuelvo a temas internacionales. Sigo en temas internacionales. El asesino del fiscal paraguayo Marcelo Pecci es venezolano. El autor material del crimen, recordarán ustedes este crimen de hace quizá un par de meses en Cartagena, Colombia. El autor material del crimen que disparó tres veces en contra del funcionario pertenece al grupo de cinco delincuentes que planificaron y llevaron a cabo el asesinato. Gracias a la oferta de una recompensa material, las cinco personas involucradas en el asesinato del fiscal de Paraguay, Marcelo Pecci, fueron detenidas, delatadas, capturadas y serán enjuiciadas. Entre ellos el autor material del crimen, el venezolano de treinta y dueños Wenderstic, Scott Carrillo, quien le disparó tres veces a Pecci, como aseguraron los testigos del caso. De acuerdo con el fiscal colombiano que lleva el caso, existen evidencias suficientes para vincular de forma directa a los capturados con el asesinato del fiscal Pecci. Los investigadores aseguraron que las personas detenidas en los allanamientos, cuatro hombres y una mujer, tenían roles definidos para completar el crimen, de acuerdo con la prensa colombiana. Mientras uno se encargaba de disparar, otros eran responsables de ubicar el jet ski para escapar y otros financiar el plan criminal. Los incriminados son Wenderstic, Scott Carrillo, de treinta y un años, de nacionalidad venezolana, y quien sería la persona que disparó en tres oportunidades de seguimiento y marcación del fiscal Pecci dentro del hotel, y Francisco Luis Correa Galeano, coordinador y financiador. De acuerdo con la investigación, los delincuentes se hospedaron en el mismo hotel de Edmond, el fiscal Pecci se alojó junto a su esposa en su viaje de luna de miel de Cartagena, huyeron a Medellín, inteligentes los muchachos, donde se dedicaron a comprar artículos de valor como joyas o ropa de marca, que llamaron la atención de las autoridades. Pocos días después del homicidio, el equipo de investigación de la policía y la fiscalía, con el apoyo de las autoridades de Paraguay y de la DEA, los fueron identificando uno a uno y estableciendo el rol que cumplían en el plan criminal que cegó la vida del fiscal antimafia. Esto permitió que los hombres de inteligencia en los últimos días llegaran hasta sus escondites en Medellín, e incluso los siguieran por los barrios de la capital antioqueña, donde se movían libremente porque creían que habían engañado a las autoridades y que seguían buscándolos en Cartagena y sus alrededores. Pero hay más. El tren de Aragua estaría detrás del homicidio de Marcelo Pech y también el primero comando de la capital, una de las estructuras mafiosas de narcotráfico más grandes de Brasil. El primero es de origen brasileño y el otro venezolano. ¿Qué relación tienen con estructuras delincuenciales colombianas? Dice Caracol TV. Bueno, se están conformando mafias muy grandes en Sudamérica. El PCC, o primer comando capital, es una de las estructuras delincuenciales que estarían detrás del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pech. Es una organización criminal de vieja data, nacida en la cárcel de Sao Paulo, Brasil, dedicada al contrabando, tráfico de armas y principalmente al narcotráfico. Ha venido teniendo mayor connotación y poder en los últimos años, fundamentalmente a partir de la organización de los presos, y se ha convertido en un jugador muy importante en el tráfico y exportación de cocaína, dijo Jorge Mantilla, director de la Fundación Ideas para la Paz. Y aunque el primer comando capital envía drogas hacia Europa y Estados Unidos, sus rentas ilícitas se concentran en Brasil y también se ha expandido hacia otros países de la región. También el mercado interno brasileño, que además es el segundo mercado de consumo interno del hemisferio occidental después de Estados Unidos. Además, también se habría convertido en un gestor y controlador de los mercados ilegales en Argentina y Paraguay, explicó Mantilla. A pesar de que las autoridades descartan la presencia de células del primer comando capital en Colombia, sí existen alianzas criminales con grupos ilegales en el país. Exportación de cocaína por África, que tiene que ver con las rutas que salen por la Amazonía colombiana. En esa medida, el PSC tiene relaciones con traficantes y grupos armados colombianos, indicó el director de la Fundación Ideas para la Paz. Además, el otro grupo que estaría implicado en el asesinato del fiscal Marcelo Pecci es el tren de Aragua, una pandilla venezolana muy violenta, que en la última década se ha expandido hacia Brasil, Perú, Ecuador, Bolivia, Chile, zona de frontera con Colombia, principalmente en límites con Norte de Santander. Son estructuras bien armadas, con jerarquía y mando, responsables de un sinnúmero de personas desaparecidas en esta zona de frontera, los secuestros express y, por él, no pago en 72 horas una semana de los secuestrados. Estos son asesinados, dijo Enrique Pertuz, coordinador de la Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos de Norte de Santander. Los analistas señalan que el tren de Aragua se disputa el control de todas las economías ilícitas en zona de frontera, incluida la trata de personas por cuenta del aumento migratorio de los últimos años y tendría nexos con el Clan del Golfo. Bueno, y aquí recordar, cuando Hugo Chávez decía que él soñaba con un tren que saliera de Venezuela y recorriera toda Sudamérica, donde quiera que estés, Hugo Chávez, lo lograste. Ahí está, el tren de Aragua sale de Venezuela y ya está por toda Sudamérica. La cosa con los aprendices de brujo, ¿no? Cuando los aprendices de brujo se meten a hierbateros, terminan las cosas así. ¿Por qué no estarán Cuba, Venezuela, Nicaragua en la Cumbre de las Américas? Ayer Cuba se quejaba de que era antidemocrática su exclusión de la Cumbre de las Américas. ¿Cómo pueden creer eso? Cuba hablando de que algo es antidemocrático. Bueno, ayer lo hacía Cuba. La Cumbre de las Américas empieza este lunes, empezó ayer, con ausencia prevista de al menos siete presidentes del continente, incluido a Andrés López Obrador de México, quien hizo realidad una advertencia que había repetido en múltiples ocasiones durante las últimas semanas, no asistiría si no se invitaba a todos los países del continente. Me voy a la cumbre porque no se invita a todos los países de América y yo creo en la necesidad de cambiar la política que se ha venido imponiendo desde hace siglos, la exclusión, el querer dominar sin razón alguna, el no respetar la soberanía de los países. Este tipo es un payaso. La independencia de cada país, dijo el mandatario, al anunciar que lo representaría el canciller Marcelo Ebrard. Pa, pero va el canciller, que es el segundo mejor que puede ir. En el centro del debate está la exclusión de Venezuela, Nicaragua y Cuba de la reunión de Los Ángeles, la novena de la Cumbre de las Américas y la segunda en Estados Unidos, de que se compensó el encuentro de mandatarios en la década de los noventa. Funcionarios estadounidenses dijeron repetidamente que los gobiernos autocráticos de Cuba, Nicaragua y Venezuela no serían invitados a la cumbre debido a su historial contra los derechos humanos. El tema incluso llegó hacia el Senado, donde el coordinador de la cumbre, Kevin O'Reilly, confirmó días atrás que Nicolás Maduro no sería invitado. No, no los reconocemos como un gobierno legítimo, dijo a la pregunta de un republicano. Sin embargo, hasta ahora el gobierno de Biden se había negado a proporcionar una lista oficial de las invitaciones mientras se apuraba a intentar resolver las amenazas. Este lunes la confirmación fue oficial. Estados Unidos sigue manteniendo reservas sobre la falta de espacio democrático y la situación de derechos humanos en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Como resultado, Cuba, Nicaragua y Venezuela no serán invitados a participar en esta cumbre, dijo un alto funcionario de la administración en una declaración a CNN, señalando que el país tiene amplia discreción sobre las invitaciones como anfitrión. La Casa Blanca reafirmó posición de Biden, no creemos que se deba invitar a dictadores. La Casa Blanca reafirmó este lunes que la posición del presidente Joe Biden respecto a la novena cumbre de las Américas, que se celebra en Los Ángeles esta semana, es que no deben participar dictadores como Nicolás Maduro, Miguel Díaz Canel y Daniel Ortega. En cuanto al tema de las invitaciones a la cumbre, es importante reconocer que hay una variedad de puntos de vista sobre el tema en cuestión en nuestro hemisferio, y la posición principal del presidente es que no creemos que los dictadores deban ser invitados, afirmó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karim Jean-Pierre. Más temprano, el Departamento de Estado estadounidense confirmó que miembros del gobierno interino de Juan Guaidó, más no el propio Juan Guaidó, fueron invitados a participar en el encuentro regional. Esperamos que representantes del gobierno interino de Juan Guaidó participen en la cumbre, dijo este lunes en su rueda de prensa diaria en el PRAIS, portavoz del Departamento de Estado, quien ratificó que los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua no fueron invitados al encuentro regional, sino que por el contrario esperan la participación de miembros de la sociedad civil de estos países. En tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos conversó con el Cardenal Parolin sobre el diálogo en Venezuela. El gobierno de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria sostuvieron un acercamiento para reanudar las negociaciones el 17 de mayo. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, conversó con el secretario de Estado de la Santa Sede, el Cardenal Pietro Parolin, sobre el diálogo en Venezuela entre los distintos factores de la oposición y el gobierno oficialista de Nicolás Maduro. Así lo informó este lunes 6 de junio un comunicado breve del Departamento de Estado de la Nación Norteamericana publicado en su portal web oficial. Aunque se dan pocos detalles sobre la reunión, se asegura que abordaron la importancia de las negociaciones en Venezuela. Ambos conversaron sobre Venezuela y la importancia de las negociaciones entre el régimen y la Plataforma Unitaria como un mejor camino para la solución de la crisis. También discutieron las continuas consecuencias globales de la brutal invasión ruso-Ucrania, incluidas las formas de abordar la crisis mundial de seguridad alimentaria, dice textualmente la misiva. Y yo les pido, por favor, que se queden con esta conversación entre Blinken y Parolin en la cabeza, porque dentro de unos minutos vamos a estar hablando sobre el Papa Francisco y sus dolencias de salud por su ya avanzada edad. Bueno, ya dije que AMLO no irá a la cumbre de las Américas, pero tampoco va la presidenta de Honduras, la señora Rosatziomara Castro, por cierto, se parece notablemente a la primera dama de Nicaragua, y es la esposa de Zelaya, si acuerdan ustedes, de Manuel Zelaya, el sombre rudo. Bueno, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, no asistirá a la cumbre de las Américas que se debe a cabo en la ciudad de Los Ángeles, California, según confirmó CNN, el equipo de comunicación de la Casa Presidencial. En representación de Castro asistirá a una comitiva encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores, Enrique Reina, y el secretario privado de la presidencia, Héctor Zelaya, quien es hijo de Castro. El 28 de mayo, Castro publicó en su cuenta de Twitter que asistiría a la cumbre solo si eran invitados todos los países de las Américas, sin excepción tampoco va el presidente de Guatemala, Alejandro Jean Matei. Este lunes 6 de junio inició la cumbre de las Américas en Estados Unidos, el presidente Jean Matei no participará, el secretario de comunicación de la presidencia confirmó que el presidente no participará en la cumbre de las Américas, que en su lugar fue delegado el canciller Mario Búcaro, por temas exclusivamente de agenda, no asistirá, dijo López, en una conferencia de prensa en el Palacio Nacional de la Cultura. Agregó que por la importancia de la actividad decidió delegar su participación en el ministro de Relaciones Exteriores, quien será el encargado de representar a Guatemala y exponer temas de interés nacional. Tampoco va el presidente de la calle POU de Uruguay y no va porque dio positivo para COVID. Aseguró que debido al resultado de la PCR debió cancelar todas las actividades que tenía previstas en los próximos días. La cita regional se realiza desde este lunes 6 al 10 de junio en la ciudad de Los Ángeles. Y Boric, tan cándido el chico, propone que el grupo de contacto sea veedor para garantizar, bueno, garantizar sin duda es un término excesivo, que las elecciones en Venezuela sean democráticas. A mí, honestamente, me suena a una declaración bastante cándida, pero bueno, vamos a leerla. El presidente de Chile, Gabriel Boric, planteó este lunes que el grupo de contacto internacional que integran países europeos y latinoamericanos se constituya como veedor de las elecciones presidenciales de 2024 en Venezuela para garantizar que se cumpla con los estándares democráticos. En entrevista con Univision, el mandatario chileno planteó que para buscar una solución a la crisis migratoria venezolana se debe promover la realización de elecciones confiables en el país. Hay que trabajar en diferentes dimensiones. Por un lado, en promover que las elecciones, y en esto espero que el grupo de contacto internacional lo podamos reactivar para que cumpla una función de veedor en Venezuela, cuenten con todas las garantías democráticas que se requieren y cuenten con todos los observadores internacionales que se den cuenta de aquello para que no haya dudas respecto a la legitimidad de las instituciones que de allí emanen. Boric aseguró que la crisis migratoria debe ser abordada desde una perspectiva integral de derechos humanos, aunque admitió que Chile no tiene capacidad para ofrecerle casa, trabajo y sustento a todos los migrantes que llegan. Ningún país tiene la capacidad de absorber por sí mismo un flujo migratorio tan grande como el que ha tenido Venezuela en los últimos años. Tenemos que abordarlo desde una perspectiva integral y con mayor colaboración en América Latina. El mandatario pidió además tener empatía con los migrantes porque una familia que camina tantos miles de kilómetros para buscar nuevas oportunidades no es que esté de vacaciones, sino que está sufriendo, palabra cierta del señor Borica. Y es verdad, hay que verle la cara, caminar miles y miles de kilómetros para buscar un destino, no familias completas. Se parece a aquel libro famoso de John Steinbeck, Las uvas de la ira, de los viajantes que iban de Oklahoma a California buscando un empleo, morían en el camino. Tom Yode, el libro de la gran depresión. Yo siempre digo que a nuestra crisis le han faltado sus uvas de la ira, le ha faltado literatura, una literatura que lo explique. No sé cómo presentar esta noticia, ustedes la están viendo allí. No sé si decir que apareció Capriles, es lo que me provoca decir, pero bueno, en todo caso, Capriles hizo una aparición pública, Enrique Capriles, para decir que considera que el proceso de primarias debe ser lo más amplio posible. El exgobernador de Miranda insistió en su propuesta para que se ajuste a 200 dólares mensuales del salario mínimo de los empleados públicos y pensionados. El exgobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radon, que sostuvo esta luna es que el proceso de primaria en el que se elegirá el candidato que enfrentará al chavismo en la presidencia de 2024 debe ser lo más amplio posible. En rueda de prensa con periodistas nacionales e internacionales, el político aclaró que el Consejo Nacional Electoral no es el ente que organice este proceso, por lo que pidió a los actores políticos que participaran no confundir a la población. El CNE presta el apoyo técnico. Cuando yo gané las primarias había una junta de primarias. Esa junta fue al CNE y pidió el apoyo para esas primarias. Entonces esas primarias no las organiza. El CNE señaló. Todavía hay que recordar que al día siguiente casi, casi el chavismo se hace con una nueva lista. Casi al día siguiente de esas primarias. Todo el que fue a votar casi termina en una lista de tasco. Pero bueno, el nacional se me ha ido. Hay una suerte de sabotaje de Internet hacia las declaraciones de Capriles. Mientras tanto, les leo información sobre Colombia. Nueva encuesta de intención de voto para la segunda vuelta en Colombia. Rebeba aumento hacia Rodolfo Hernández. La medición se conoce en momentos en que los ciudadanos siguen analizando las propuestas y las posiciones de los dos finalistas en la competencia por la jefatura del Estado. Está Petro llamando a votar blanco porque ya tocó su techo. Pero cada vez más ve cómo se le fuma la posibilidad de ser presidente otra vez y esta vez a manos de un completo outsider. A dos semanas de que se realice la segunda vuelta electoral en Colombia una nueva encuesta de intención de voto a Rodolfo que el candidato de la Liga de Gobernantes es anticorrupción. Rodolfo Hernández lidera las preferencias de los ciudadanos con 46,4% mientras que el aspirante del pacto histórico Gustavo Petro tiene 43,3% de la inclinación electoral. Esto casi que es el error mostral, ¿no? La diferencia. La medición se conoció una semana después de la primera vuelta en la cual Petro y Hernández resultaron los dos candidatos que obtuvieron el tiquete a la nueva votación prevista para el próximo 19 de junio. La encuesta de intención de voto la realizaron las firmas Guadumo SAS y Ecoanalítica Medición y Conceptos Económicos. SAS se realizó entre el 1 y el 4 de junio y consultó a 1.958 ciudadanos y el margen de error es de 2,5%. Por eso les digo la diferencia es tres puntos es prácticamente el margen de error. La medición se conoce en el momento en que los ciudadanos siguen analizando las propuestas y las posiciones de los dos finalistas en la competencia por la jefatura del Estado y en que cada uno de ellos avanza en sus estrategias para llevarse la mayor cantidad posible de votantes en la nueva formada. De acuerdo con las cifras el ingeniero Hernández está 3,1% en la intención del voto del candidato a los sectores izquierdos esa cifra es ligeramente superior al margen de error de la medición que es de 2,5%. Continúo leyéndoles a Capriles vuelvo a Capriles Capriles indicó que quienes deben asumir la organización de las primarias son una universidad o un grupo de personas que esté muy por encima de la diatriba política ¿Cómo deben ser esas primarias? Con una primera vuelta presidencial que participe todo el mundo porque al final ¿Quién decide? El venezolano es el venezolano Esa primera vuelta tiene que ser lo más amplia para que el pueblo elija junto al presidente la idea es que haya un solo candidato luego al presidente El dirigente indicó que no está de acuerdo con procesos primarias excluyentes porque eso no permitirá una alternancia en las presidenciales y la unidad no es un fin sino un medio para lograr el cambio entonces mientras menos cogollos las primarias serán más fuertes como ya les digo Capriles hizo una aparición pública dijo unas cosas y bueno y ahora va a aparecer otra vez dentro de un tiempo alerta amarilla en zona sur del Táchira tras desbordamiento del río Uribante esto es una nota de La Patilla país real alerta amarilla fue declarada en la zona sur del estado Táchira por protección civil luego de que el río Uribante alcanzara los niveles máximos y se desbordara afectando al municipio Fernández Feo Yesnardo Canal director de la institución agregó que debido al paso de la onda tropical número 4 desde el pasado viernes se han registrado tres días continuos de precipitaciones dejando afectaciones en 16 municipios Táchirenses Cárdenas Jauregui San Cristóbal José María Vargas y Pedro María Ureña entre otros detalló que en el sector isla de Etancourt el río Uribante se salió de su cauce generando afectaciones de viviendas y cultivos agrícolas también se incrementó el caudal del río Dovaradas el cual se salió de su cauce sin ocasionar daños mayores ya tenemos los pronósticos en cuanto a los promedios de pluviosidad que superaron los históricos comunicó Canal quien indicó que por ello se presenta saturación de suelos y aumento de caudales súbitos por lo que mantienen en monitor de la zona sur y zona norte de la entidad otra información en portuguesa denuncian posible cierre de la Escuela Técnica Industrial Simón Bolívar por fallas estructurales nota de punto de corte tras un posible cierre de la Escuela Técnica Industrial Simón Bolívar por fallas estructurales este lunes protestan y realizan actividades para intentar rescatar la Casa de Estudios una egresada y docente de la institución hizo un llamado a entes gubernamentales empresas privadas y voluntarios para atender la situación en la que se encuentra la Escuela Técnica anunció que declararon el estado de emergencia tras la condición en la que se encuentra la institución escolar y afirmó que buscan rescatarla después de que la desmantelaron hemos declarado el estado de emergencia ya que ha sido desmantelada destrozada dejándonos en total abandono a nuestra alma mater que son los talleres conllevando esto también un posible cierre técnico por la poca matrícula con la que contamos dijo y en primicia alertan por productos similares a diablitos un derbú un derbú alimentos de fresca aclaró que estos productos no son fabricados en la planta de cagua estado de aragua donde se produce el jamón endiablado original alimentos de fresca emitió un comunicado para alertar a la población sobre la imitación de su producto de jamón endiablado conocido como diablitos underwood fabricada por otras empresas que han ingresado en el mercado nacional la empresa explica que ni diablichos diablillos y underwood son productos producidos en su planta de cagua estado de aragua por lo que no cumplen con la fórmula y estándares de calidad de diablitos underwood la empresa encargada de producir diablitos underwood rechazó cualquier copia que busque confundir a los consumidores reiterando nuestro compromiso para mantener la calidad y el sabor original debido a que las otras marcas que circulan en el mercado además de hacer juegos de palabras con el nombre diablitos underwood también utilizan los colores y diseños de alimentos de fresca y aquí hago un inciso para decir que bueno lamentablemente cuando la piratería se modela desde arriba lo que sucede es esto y termina afectando a todo el mundo yo creo que aquí acordarse de la época en la que las toallas sanitarias eran always con doble L o era coigore las pastas de dientes ¿se acuerdan? los años duros ¿no? 2017 2018 pero más allá que eso más allá de eso ¿qué es la elaboración del cornflakes? sino un gigantesco acto de piratería promovido desde el Estado ¿no? entonces bueno cuando la piratería se promueve el Estado cuando los más altos niveles del Estado son de piratería en todos los sentidos de la palabra de una piratería brutal bueno lo menos que puede pasar es que al final del camino pues se ve afectada también la gente como los de Diablitos Underwood gente como los de Diablitos Underwood por cierto ayer había quien decía no Diablitos Underwood también es una marca pirateada como cornflakes no el caso es completamente diferente una empresa venezolana se la fue vendida a un nuevo grupo de accionistas era todo Diablitos Underwood es una marca venezolana desde hace más de 60 años desde la década de los 60 del siglo pasado empezando los 60 del siglo pasado y para terminar este bloque designados nuevos integrantes de la Junta Directiva de Monómeros sin aprobación de Juan Guaidó esto también va a ser un nuevo escandalete muy lindo un oficio de la Cámara de Comercio de Barranquilla de Colombia indica que el pasado mes de febrero los accionistas de la empresa designaron a dos directores principales y cinco suplentes pero los nombramientos no han sido discutidos ni aprobados por Juan Guaidó ni los diputados de la Asamblea Nacional de 2015 la Comisión de Contraloría del Parlamento solicita a la Junta Ad-Hoc de Pequibén rendir explicaciones sobre el retraso en la designación de la nueva Junta Directiva esta nota es del pitazo la conformación de una nueva Junta Directiva en la empresa Monómeros Colombo-Venezolanos el segundo activo más importante de Venezuela con sede en Colombia se convierte ahora en una prioridad urgente para el gobierno interino de Juan Guaidó sobre quien recae desde 2019 la administración de la compañía filial de Pequibén los esfuerzos para cumplir con esas diligencias resultó infructuosos hasta el momento la Directiva Ad-Hoc de Pequibén representada por Diana Bracho no informó sobre los nombramientos que deben ser aprobados por Guaidó y el Parlamento sin embargo esas gestiones se adelantaron en Colombia hace tres meses en un oficio de la Cámara de Comercio de Barranquilla al que tuvo acceso el pitazo se dejó constancia de que la compañía designó el pasado mes de febrero de 2022 a dos directores principales y cinco suplentes pero estos cargos no han sido aprobados por Juan Guaidó ni por un cuerpo de diputados que conforman el Parlamento elegido en 2015 los nombramientos de la Junta Directiva de Monómeros así como de otras empresas del Estado venezolanos son publicadas en Gaceta Ordinaria Legislativa de la Asamblea Nacional una vez aprobados por Guaidó esto es Titulares de la Mañana gente querida seis cincuenta minutos de la mañana por cierto hay menestares en la dirección de la estación Néstor Doban en los controles quien les habla Pedro García te lo hacemos este programa que llega a ustedes como cortesía de Equimédica venta y alquiler de equipos médicos y del consultorio veterinario del doctor Alfredo Codo garantía integral para el bienestar de su mascota y justamente vamos con un momento de publicidad si usted está buscando algún equipo para la atención para su propia atención o para la atención de algún paciente algún familiar hospitalizado en el hogar le recomiendo Equimédica alquiler y venta de equipos médicos te ofrecemos camas clínicas aspiradores de flemas concentradores de oxígeno nebulizadores y mucho más la entrega es en Caracas con pocos requisitos para el alquiler pero si necesitas pues que que sea vendido porque bueno porque de más largo plazo o porque consideras que así te va mejor pues no hay ningún problema también te lo vendemos tenemos venta de material y equipos médicos para el cuidado de pacientes contátenos al 0412-806-2591 0412-806-2591 o asómate a nuestra oferta de productos y servicios a través de la cuenta de instagram arroba equimédica piso bajo alquiler arroba equimédica piso bajo alquiler porque en equimédica tenemos todo lo que necesitas para la atención de tu paciente hospitalizado en el hogar y hablarles también del consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova en Caracas más de 30 años de experiencia atendiendo toda clase de animales ofrecemos servicios de vacunación medicina interna atención nutricional y cirugía selectiva además de peluquería canina buscanos en las redes sociales como arroba dr alfredo cova 0212-661-1546 0414 977-947 avenida arturo michelena entre calles manuel díaz y damas o villalba se encuentra el consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova garantía integral para el bienestar de su mascota información sobre una muerte grupo de muertes terrible grupo de muertes en Nigeria al menos 50 personas incluidos niños murieron en un tiroteo diabólico dentro de una iglesia católica en Nigeria según testimonios los hombres armados dispararon dentro de la capilla y otros esperaban afuera para masacrar a quienes intentaban escapar esto ocurrió en la iglesia católica San Francis de la ciudad de Oguo a quienes iban a escuchar la misa del domingo de Pentecostés mientras los atacantes abrían fuego contra los fieles dentro de la iglesia otros hombres armados se esperaban afuera para matar a los que intentaban huir información internacional habla de una nueva muerte de un general ruso en el campo de batalla en Ucrania mientras abre esa nota les leo esta más de 31.000 soldados rusos han muerto en la ofensiva lanzada por Putin es una cifra que a mi me parece un poco exagerada pero es terrible el estado mayor del ejército informó que en lo que va del conflicto han sido destruidos 1.386 carros de combate 690 sistemas de artillería 211 aviones y 2.395 vehículos entre otras bajas de las tropas invasoras no logró abrir la muerte del general se llama Roman algo y es un general de 40 y pico de años y bueno es casi el general número 20 que muere durante la guerra de Ucrania en tanto les decía que recordaran la situación de salud del Papa Francisco crecen los rumores sobre la renuncia del Papa Francisco al pontificado sus problemas de movilidad unidos a una próxima visita a la tumba de Celestino V el Papa del Gran Rechazo desatan los rumores sobre una hipotética dimisión de Bergoglio creo que el de Benedicto XVI no es un caso único lo veremos como alguien que abrió una puerta a la puerta del Papa Emérito fue el propio Francisco quien en mayo de 2014 un año después de su elección como Obispo de Roma puso las bases para que cada cierto tiempo subieran los rumores sobre su posible intención de renunciar al pontificado las especulaciones acerca de su presunta voluntad por aprovechar la puerta abierta que dejó Josef Ratzinger en 2013 se han vuelto estos días con fuerza de Roma haciéndose eco de ellas varios medios italianos e internacionales fuertes lluvias provocan desbordamiento de quebrada y caída de árboles en Caracas en Caracas es una nota de El Universal que como ven ustedes gracias a la VPN que tengo que usar para esquivar la censura de los medios venezolanos de Conatel tengo que algunas páginas no me abren incluso algunas de medios que aparentemente son aliados como El Universal hombre hombre pierde la vida tras caer una línea de alta tensión en su vivienda el familiar del fallecido quien tiene conocimiento en materia de electricidad hizo un llamado a la población a evitar estar cerca de las líneas de alta tensión esto ocurrió en la madrugada del domingo en el estado de Táchira el hecho ocurrió en la madrugada del domingo cuando se reventó una línea de alta tensión y cayó sobre las líneas de baja tensión ocasionando el incendio de dos viviendas y matando al infortunado identificado como Henry Leandro Mora Pereira de 52 años de edad vecinos denunciaron incumplimiento de Cinechita en reparación de edificios recuerdan el edificio Riverside de Bellomonte que fue afectado por el incendio del local Cinechita denunciaron este domingo incumplimiento de la empresa para reparar los daños a través de un comunicado compartido en Instagram por el ciudadano Jesús Romero mencionó que la compañía colocó una pancarta en la fachada norte de la torre asumiendo su responsabilidad del caso sin embargo indicó que las acciones tomadas se han limitado a maquillar el aspecto exterior del edificio además de forma arbitraria y sin autorización de la permisología si el daño del edificio fue solo superficial porque Cinechita se ha dado la tarea de tratar de comprar los inmuebles a través de una empresa cuyos accionistas son los mismos abogados que representan al bodegón los dos nombres que aparecen en la pancarta de la fotografía no contentos con eso además exigen a cualquier propietario que se acerque con la finalidad de negociar que no pueden ir con ningún tipo de representación legal lo que hace que sea una negociación completamente injusta y en desigualdad de condiciones detienen en Falcón a un sujeto que publicó fotos y videos íntimos de una mujer por no acceder a un encuentro sexual y bien detenido está porque ya es momento de que las cosas privadas permanezcan privadas un hombre de 35 años de la fue detenido en la vela municipio colina del estado Falcón por divulgar fotos y videos íntimos de una joven con la que se negó a tener un encuentro sexual con él la denuncia fue puesta a través del servicio de investigación penal de la policía de Falcón que colectó las evidencias del acoso del hombre contra la víctima y de las publicaciones que hizo a través de las redes sociales el sujeto había contactado a la mujer para chantajearla y obligarla a tener relaciones sexuales o de lo contrario publicaría las fotos y videos en las redes sociales cuando la víctima se negó divulgó las imágenes fue detenido será puesto a la orden de la fiscalía del ministerio público para que continúe con las investigaciones de rigor y finalmente el chavismo imputará a los rustiqueros que dañaron el ecosistema del páramo merideño y nuevamente pues también bien detenidos están porque a quien se le ocurre hacer una cosa de rustiqueros en el páramo de la culata hay que ser animal pero dicho esto también hay que decir y el arco minero para cuando ¿no? 6.57 minutos que este día sea todo lo que ustedes esperan de él si Dios quiere nos encontramos mañana chao este programa fue presentado por el Santa Mónica consultorio veterinario del doctor